Vamos al móvil, está nuestra compañera Cecilia Sosa, Cese, buenos días. Buen día, Rami, buen día, Marité, ¿cómo están? Como pueden observar, detrás mío, miren, todas estas personas que están acá atrás son docentes, son directores, son supervisores. Uno dirá, nos hemos adelantado el festejo del Día del Maestro, que es el día sábado. No, el Ministerio de Educación no solamente se adelantó, sino que dijo, un día es poco, hay que hacer la semana del docente. Por eso ya estamos acá con Cecilia Villagrán, ella es directora del programa de formación docente y nos va a contar sobre este festejo que es capacitando a los docentes, ¿no? Exactamente, buen día, muchas gracias. Así es, por tercer año consecutivo se realiza la semana de la docencia tucumana. Es una forma que tiene nuestro ministro, el doctor Juan Pablo Lismayer, y nuestro gobernador, el doctor Juan Manzur, de homenajear a la docencia tucumana. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? A través de la formación docente continua, universal y gratuita. Esta capacitación que vemos que acá están en la capital, estamos puntualmente en uno de los complejos de ATSA, también se replica en otros lugares del interior, o sea, docentes están ahora en este mismo instante también recibiendo la misma capacitación. Exactamente, se han inscrito en estas propuestas de formación 20.000 docentes de nuestra provincia, quienes están distribuidos en 10 sedes en toda la provincia, al norte, al sur, al este y al oeste, con sedes en Capital, Trancas, Tafí del Valle, Aguilares, Lacocha, Famayá, Banda del Río Salí, cubriendo toda la superficie para que todos los docentes puedan, de manera presencial, por primera vez en el año, un evento presencial, formarse y poder mejorar sus prácticas. Entonces, hace muy poquito tiempo nosotros estuvimos también con mucho picante, cubriendo lo que fue unos anuncios que hizo el Ministerio de Educación, que lo hizo el ministro, y entre ellos estaba que el formar pasaba a ser parte ya del Ministerio de Educación y los docentes y contar con este derecho, ¿no? Así es, el formar nació en el año 2017 como un programa de formación docente continua. Fue una ampliación de los derechos de la docencia tucumana para tener formación gratuita, universal y de calidad. El ministro apostó más y lo institucionalizó formando parte del organigrama de la Secretaría de Estado de Educación, formando la dirección de formación docente continua y creando una nueva área en el ministerio. De esta manera nos trascenderá y podrán los docentes tener garantizado el derecho al acceso a la formación docente. Es impresionante la respuesta de los docentes y de los directores, de los supervisores presentes. Hoy acá y en todo el interés de la provincia, el docente desea capacitarse. El docente desea capacitarse, es necesario. La formación docente no termina más, es una carrera que se inicia en el grado, en la formación docente inicial y luego se continúa a lo largo de toda la carrera docente. No solo es necesario para mejorar las prácticas, sino para afrontar los desafíos de la escuela de hoy. Además, también necesita para crecer en su profesión docente, para ingresar al sistema, para tomar más horas, más cargos, para ascender de jerarquía. Y lo más importante de este programa es que no solo piensa en los docentes que tienen cargo, sino en aquellos docentes nóveles que aún no han ingresado al sistema educativo, quienes también, por supuesto, pueden tomar todas estas propuestas. Por último, directora, ¿cuánto va a durar esta capacitación? Estas capacitaciones van a durar dos días, 7 y 8 de septiembre, y tiene 20 comisiones en total, como les decía, en toda la provincia. Muchísimas gracias por este tiempo. Por nada, que tengan buen día. Nos despedimos desde acá, desde la semana de la docencia, una semana completa dedicada a los festejos del docente, y el docente, ¿cómo quiere festejar? Capacitándose. Así que nosotros nos despedimos con esta imagen hermosa de más de 20.000 docentes en todos los lugares de Tucumán y diferentes puntos, capacitándose para hacer, para ver lo mejor en el aula. Así que, la verdad que muy lindo, muy lindo este mensaje. Muy bueno, muy bueno, Ceci. Un beso inmenso, Ceci. Que estés muy bien, gracias. Chau, chau.